aquí en plena charla y la verdad no es justo porque ustedes acaban de conectar con esta escena, con este espacio y estamos hablando de los duelos, estamos hablando de las pérdidas y qué pasa cuando de pronto estamos en esta pirámide, estamos ahí atascados, metidos en este dolor, en esta pérdida, ¿cuándo sabemos y cuándo identificamos esos obstáculos, nuestros problemas, lo que nos adolece, pero aparte de todo nos damos cuenta que seguimos ahí sumergidos y no podemos salir de este pantano, ¿qué hacer? Y eso es porque estamos viviendo un duelo de una pérdida que no superamos. Correcto. Entonces, ¿cómo saber cuánto tiempo darle a un duelo, vivir con él toda la vida? ¿Hay herramientas? Claro que las hay. Mi tía Rox, ayúdanos por favor. Siempre hay herramientas para todo, dinos que sí. Por supuesto que sí. Mira, lo primero es saber que todos estamos viviendo algún tipo de duelo, no es necesariamente alguien que se haya muerto, es un duelo por una expareja, es el duelo de un trabajo, de una ciudad, de algo que te encantaba y que de repente ya no está. El chiste es saber que existen cinco etapas del duelo y son así, en ese orden. Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Si tú cierras los ojos, mis dos hermanas, por ejemplo, que se murieron en dos años y de pronto sentí que no las había terminado de trabajar porque antier estaba, uf, cuando de pronto una otra hermana estaba enferma, cerré los ojos y dije, ay, ¿en qué etapa del duelo de mis hermanas estoy? Y si según esto ya lo tengo tan trabajadito, entonces cierras los ojos y te permite sentir lo que haya que sentir porque estamos vivos. Si estás en el, pero ¿por qué se fue y por qué murió y por qué el Señor me la quitó y por qué a mí estás todavía en la negación? Si lo que tienes es mucho enojo, cierra tus ojos, Charlie, si quisieras para probar. Claro. Si está bien para ti y checar, por ejemplo, con la idea de tu papá, es, me da rabia que se haya muerto, quiere decir que todavía estás en la ira. Permítete sentir lo que haya, así nada más, permítete, siéntelo, estamos vivos, justamente para sentir. Entonces, si estás en casa, te invito a que lo sientas y si en una de esas te llegan ganas de llorar, abres la boca, ¡ah! Bien lloradito, bien lloradito. El pasado está tan lleno de memorias, decía Benedetti, que de pronto llegan y te atascan esos fantasmas, entonces llóralo. Con la boca bien abierta, un buen llanto, no dura más de 11 minutos, así de ¡ah! Yo ayer, que de pronto sentí el susto de mi hermana enferma, dije ¡ah! Entonces supe que todavía estaba en una etapa. Checas la siguiente, es la negociación, la última es la depresión y la última es la aceptación. Checa qué sensación llega a tu cuerpo a la hora que revisas las etapas y permítete sentir lo que sea que esté. El llanto de muchas veces, como de víctimas que nos enseñaron, el ¡ah! No, no se vale. Mi abuelita estuvo, creo, con unos 25, 30 años de negro por la muerte del abuelito, y nosotros veíamos, ¿eso es la muerte? No. Hay grandes posibilidades, entonces. Checas en qué estado está, vuelves a abrir tus ojos, respira. Que estamos vivos y entonces, mira, aférrate a esa persona, imagen, y vuelve a cerrar tus ojos. Persona, imagen, lugar, espacio de lo que todavía no quieres soltar. Póntelo en la cabeza y completa cuatro frases. Entonces, lo que aprecio, lo que lamento, lo que faltó, lo que agradezco, y me quedo con si estás en casa, completa esas cinco frases, te pones en tu pecho esa mano, pero bien apretada, así apretada, 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 que no quieres soltar. Platicas con esa persona, situación o lugar, y entonces lo conviertes como en una luz y en un globo. Escucha las palabras de don Jaime Sabines que decía, algo así como, todos los días de mi vida, me habló al oído muy dulcemente una voz que me decía, vive, 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 vive. Era la muerte. Suelta, abres tus manos, abres tus ojos, respira porque tú estás vivo. Suelta, agradece la experiencia con esta persona o situación, suéltala, suéltala como un globo que se eleve. Inhala la gran posibilidad de honrar esta ida con tu vida. Y si lo haces, el día de hoy, te vas a permitir haberlo bajado de tu cabeza, pero nunca de tu pecho. Respira. En uno de esos puntos que dijiste que importante es lo que faltó. Lo que faltó. Qué fuerte, ¿no? Hay que hacerlo en vida con los que tenemos para que en el momento que estemos en un duelo decir, no faltó nada, ¿no? Haber hecho todo porque te puedes arrepentir de muchas cosas. ¿Qué faltó? Pero quizá faltó algo. Tu papá, por ejemplo, que se te murió tan rápido. Ah, bueno. Algo faltó. Entonces, platica con él. Todo. Si eras bien chiquito, Charly. Siete años. Termina lo de trabajar en casa. Si quieren ver cuáles son los pasos exactos, en mis redes les pongo otra vez todos los pasos para que los vean. Permítete sentir para que ese duelo te lo quites. Y entonces vuelvas a la vida, te pongas de colores. Y recuerda que cuando lloras y cuando te permites estar vivo, porque estamos vivos, estamos sobre la tierra verticales y eso no va a ser siempre. Si logras cerrar esto perfectamente, te vas a dar cuenta de que la gran posibilidad de la vida es respirar. Y si te permites llorar, bien lloradito, Charly. Sí. Pero bien lloradito en casa, en tu intimidad, vuelves a seguir los pasos y lo lloras bien, del mismo pozo del llanto, sale la risa y sale la alegría. Yo antes estaba muy tocada, muy perturbada, me permití sentir, sentí la ausencia de mis otras dos hermanas y entonces hoy aquí estamos. Y estamos vivos. Y estar vivo es un privilegio y si lo eliges conscientemente, vamos a vivir hermoso. Así es. Y quizá muchas veces también necesitamos ayuda de los demás y creo que es de valiente saberlo, sentirlo y buscar, abrir esa puerta hacia la ayuda. Existen tanatólogos, en nuestras redes sociales obviamente les pondremos datos de gente que colabora con nosotros, de profesionales que pueden ayudar, ayudarte porque muchas veces no es fácil decir no puedo sola, pero si es de valientes o no puedo solo. Entonces, hagamos comunidad, familia. Gracias, te arroja. Gracias, te arroja. Bonito día, bonita semana. Te invitaría a picar la noticia, pero no son noticias bonitas. No, me estás algureando. No. ¿Qué pasa? ¿Cómo crees? Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.